de relación uno un placer para mí en partir de esta asignatura que bastante importante para ustedes se va va a hacer ya que en esta vamos a redactar algunos escritos importantes algunos temas a tratar que son bastante importantes para cada una de las personas que van a ser profesionales y obviamente ustedes que van a ser futuras secretarias nada y comenzamos esta nueva asignatura llamada redacción 1 vamos a durar nuevamente dos horas en esta hermosa asignatura y espero que todas se encuentren bien en esta noche y toda esta semana espero que haya transcurrido todo bien por allá por sus hogares la tormenta que pasó la tormenta la obra y nada entonces vamos a comenzar inmediatamente con con esta asignatura no mariví esta asignatura es de 7 a 9 lo pueden confirmar con con la encargada y ella le dirá que es de 7 a 9 si usted tiene un compromiso a las 8 pueden abandonar al pueden abandonar la conferencia no hay problema recuerden que esto está estará grabado y cualquier cosa se lo pueden ver en internet así que no es ningún inconveniente así que ya saben yo tengo una nueva estrategia más adelante se lo voy a decir de qué trata para que ustedes no se pierdan la videoconferencia bien vamos entonces a comenzar con esta asignatura inmediatamente aquí presento nuevamente los detalles que ya ustedes conocen mi celular el blog personal y los correos electrónicos que me imagino que ustedes lo tienen por ahí anotados en esta asignatura es bastante amplia por eso se dan dos horas hay mucho contenido que ver mucho contenido que aprender son ocho temas y desde ahora le digo que los como ustedes realizaban los ejercicios anteriormente por adobe ya eso se acabó ahora ustedes van a redactar todo lo que se le asignen hay algunas hay algunas asignaciones que la van a poder realizar en word pero no en adobe así que todo la todas las tareas que digan en el manual en el cuaderno todas ustedes la van a tener que realizar como dice los requisitos así que ojo con eso por eso se llama redacción así que a escribir se ha dicho así que ya saben y bueno los temas deben presentarse lo que vamos a tener el tema de la comunicación la lectura los niveles de la lengua que es redactar el estilo y el párrafo el resumen y la síntesis también vamos a trabajar con las citas bibliográficas el tema de la exposición y por último el tema del informe esos son los ocho temas que vamos a trabajar obviamente se van a dividir en varios subtemas y así sucesivamente los objetivos de esta asignatura es enseñar al estudiante estructurar sus pensamientos al redactar de manera que lo escriba que es lo que lo que escriba se corresponda con el mensaje de manera intencional y consciente que quiera transmitir también es dotar al estudiante de las técnicas para hacer citas textuales identificar las fuentes bibliográficas y por último enseñar al estudiante los diferentes textos discursivos a los fines de que tenga la capacidad de redactar los identificarlos y diferenciarlos ese es nuestros nuestros objetivos generales de redacción 1 aquí tenemos nuevamente la evaluación aquí cambia totalmente la participación 10 puntos manual 15 puntos hay un nuevo manual que en la semana uno se lo voy a presentar en breve donde se encuentra ese manual que tienen que descargar y luego viene el cuaderno vale 5 puntos hay una práctica o varias prácticas que van a realizar en el cuaderno que vale 5 puntos el primer parcial 20 puntos el cuaderno vale 20 puntos y el trabajo final vale 10 puntos el examen final vale 20 si ustedes me entregan el trabajo final que sería un informe analítico más adelante cuando llegue el tiempo se explicará que es un informe analítico si me entregan ese informe analítico como manda la ley y automáticamente el examen final será exonerado así que ya saben ese es el negocio que hay en este nivel usted entregó el trabajo final pues examen final exonerado yo le regalo sus 20 puntos tenemos entonces la rubrica de evaluación que ya ustedes también saben o tienen la idea de que trata serían las actividades por semana que vamos a tener en esta asignatura esto este documento se encuentra en la plataforma para que ustedes lo puedan observar por ejemplo en la semana 1 tenemos un foro tenemos un ejercicio solamente esas dos tareas en la semana 2 un solo ejercicio y así sucesivamente lo amarillo ya ustedes saben que lo amarillo es las pruebas de los exámenes el parcial y el final otra cosa que se me está olvidando en la evaluación como ustedes notarán y no no hay uno hay la parte de exposición ustedes van a exponer se me está olvidando de decirle entonces esa exposición no se ve ahí no se plasma ahí entonces porque no se plasma porque esa exposición son puntos extras son 10 puntos el que la realice con el grupo indicado y se le va a colocar 10 puntos aparte o sea que esta asignatura realmente vale el total sería 110 puntos eso es para que nadie pierda puntos por si a usted le fue mal en el primer parcial pues ya usted sabe que con los 10 puntos de la exposición usted recompensa eso así que ya saben motivarse a realizar su exposición los rangos para aprobar la asignatura ya ustedes también lo conocen me imagino sabemos que un estudiante de virtual si tiene 60 o más de 60 a 69 pasa a la asignatura ahora bien con un nivel deficiente luego viene el nivel regular buena y excelente según lo que ustedes están viendo ahí también deben de saber que si usted tiene 59 o menos 59 o menos reprueba la asignatura eso es en todas las asignaturas que ustedes están tomando no solamente en esta bien entonces vamos a utilizar este material ese manual práctico de redacción en ortografía sería la séptima edición yo subí en la plataforma el contenido o sea usted no tiene que ir a centro a comprar eso que lo tiene perfecto pero yo lo subí de forma digital obviamente en formato pdf usted simplemente lo puede imprimir si lo puede ser lo puede realizar así o puedes descargarlo y transcribir los ejercicios a su cuaderno aquí tenemos la introducción de la asignatura que es realmente lo mismo se supone que yo te conoce lo que es novedades el programa de clase la rúbrica y los vídeos de consulta los enlaces el foro de presentación que también son puntos extra no son 110 son 112 o sea que ya estamos hablando de 12 puntos extra que yo le estoy regalando en esta asignatura así que aprovechen lo que realmente no es tan difícil de ganarse eso bien por último no penúltimo la evaluación diagnóstica que ya también saben el objetivo de la misma ya que aquí me va a permitir recolectar los conocimientos que ustedes tienen sobre la asignatura también ustedes van a aprovechar y ver qué qué preguntas qué preguntas van a salir tanto en el examen parcial como en el examen final no es obligatorio realizar la evaluación diagnóstica tampoco tiene punto pero le da una pista de lo que viene en los exámenes ahora sí por último tenemos mi canal de youtube este canal y lo voy a utilizar para subir todas las clases o sea todas las videoconferencias que yo voy a que estamos realizando en todas las asignaturas obviamente en esta yo voy a subir este vídeo para que ustedes puedan observar es esta clase las veces que sea necesario hay veces que para algunas personas la videoconferencia es un poco tediosa en la plataforma de centro entonces en youtube sería más fácil para otras personas y por eso he colocado el canal mi canal de youtube para que ustedes puedan ver esta esta clase sin problema se pueden suscribir a mi canal yo puedo enviarle el link para que ustedes se suscriban y pueden activar las notificaciones para cuando yo por ejemplo subo un vídeo le llegue la notificación a su celular bien entonces nada y vamos entonces a la parte de preguntas si alguien tiene preguntas sobre esto bueno aquí le voy a compartir el link del canal si le interesa suscribirse veo que entonces ustedes han inscrito mucho wow no me había percatado obviamente estoy en el en la presentación vamos a ver en la presentación vamos a ver no pues la que pase te esta burlando jejeje eso no es como les dije no es obligatorio eh entonces eso es si ustedes quieren no es obligatorio ah no pero ustedes quieren es chapearme eh 10 por activo la campanita y 5 por suscripción wow eso ustedes quieren eso no es eh obligatorio hay alguien nuevo eh aquí hay alguien nuevo para yo explicar las normas nuevamente de lo contrario las normas eh no se van a explicar si no hay nuevo por favor hay alguien nuevo para yo entonces continuar con las normas de la de la de la asignatura se supone que ustedes ya la conocen lo de las tres semanas de cada una de las entregas de las tareas y también que deben de asistir a la videoconferencia que yo corrijo los viernes que no este para que no estén preguntando profesor eh eh ya corrigió ya ustedes saben que son los viernes que yo corrijo también las normas del grupo de whatsapp que ya ustedes conocen estoy preguntando por si hay hay nuevas o nuevos para ello explicarle nuevamente si maria josé se puede se pueden realizar en el cuaderno si si usted cree que puede descargarla o sea puede perdón si puedes imprimir el folle el manual mucho mejor para usted es más fácil y así no tiene que estar e copiando eso dos veces bien lo puede también hacer por lo puede hacer de esa forma no hay problema con eso alguna otra pregunta que tengan sobre esto alguien tiene otra pregunta sobre lo que hemos explicado hasta el momento si Julián en la clase todas las tareas las que van asignadas de forma por ejemplo del manual directamente se van a realizar en en el cuaderno o en el mismo folleto nada digital bien nada digital todo es en el cuaderno o en hoja de maquinilla como usted quiera pero nada digital hasta que yo aviso todo es manuscrito así que lamentablemente ya deben de dejar la práctica que teníamos en las ortografías anteriores y listo así que ya saben alguna otra pregunta necesito a lo que ustedes están escribiendo ahí necesito una persona que sea mi asistente tanto en el chat como por whatsapp y tanto en la videoconferencia que sea la persona que sea la persona que se encargue por ejemplo si yo estoy explicando algo estoy en la videoconferencia estoy en la presentación disculpen y no puedo ver el chat esa persona me ayude Roaris Roaris usted bueno Roaris gracias por tu amabilidad pero tiene que tener micrófono y tú lamentablemente no tienes al parecer tú estás en el celular según veo aquí la persona debe ser debe tener micrófono así que alguien que me ayude con eso si no yo sigo trabajando tranquilo una persona que tenga micrófono que pueda ofrecer Perla 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 está bien no hay problema entonces sea bienvenida nueva asistente muchas gracias Thank you usted simplemente cada vez que haya una pregunta en el chat y darme ahí con el micrófono por eso fulana tiene una pregunta y usted me ayuda al final de la nota será recompensada ok bien ya usted sabe pues gracias Perla si si Winifel usted lo puede imprimir es mucho mejor y no el folleto el manual es un manual que vamos a utilizar ahora solamente es uno lo vamos a utilizar ya no vamos a utilizar dos son es uno bien Roari gracias gracias por su amabilidad se lo voy a agradecer voy a agradecer mucho eso muchas gracias por eso bien entonces no hay preguntas por favor tienen alguna pregunta otra más vamos a continuar vamos a continuar me imagino que ya hay como 10 suscritos en el canal jejeje hay como 20 suscritos me imagino de aquí de este grupo los 18 que hay aquí ya se suscribieron me imagino bien entonces estoy esperando a Fravelis y a Samuel que terminan de escribir para comenzar con la orientación de las tareas de la primera tarea y a lo que yo escriben ok ya entonces Fravelis dice no eso es lo que estoy diciendo que ya no se puede llenar en Adobe Acrobat ya lo tienen que hacer redactado todo redactado eso es lo que le estaba diciendo ahorita que ya no pueden utilizar de forma digital la tarea tienen que hacerlo de forma escrita a partir de ahora todas las asignaturas esa en mi asignatura redacción tienen que redactarlo nada de forma digital todo es manuscrito hay dos o tres tareas en esta en esta asignatura que será de forma digital y la misma tarea lo va a decir ojo con eso bien entonces como no hay más preguntas vamos a introducir la asignatura nuevamente en la plataforma fíjense si en algún momento usted tiene alguna duda profesor cuando se culmina el curso o la asignatura mirenlo ahí ahí se culmina ahí le dice la fecha de inicio y la fecha de culminación por si en algún momento ustedes se preguntan eso está a principio de la plataforma en novedades ya ustedes conocen lo que hay en novedades está nuevamente el link del canal eso es algo nuevo como le dije voy a subir ahí los videos de estas clases el grupo de whatsapp no se unan a ese grupo todavía porque todavía está en o sea está activo el de redacción 1 anterior entonces si ustedes se unen ahí y se van a unir con el otro grupo por ende cuando se termine esa asignatura yo le voy a mandar el link o sea este link para que ustedes se muden al original a redacción 1 original tenemos entonces ya lo que ya ustedes conocen como se sube la tarea como subir la tarea usando el celular la computadora los detalles como buscar las calificaciones o sea cosas y detalles que ya ustedes conocen tenemos nuevamente el programa de clase la rubrica entre otros el foro de presentación esos puntos extra yo espero que recuerden que eso dura 3 semanas cuando pasen las 3 semanas se desaparece ese foro la semana 1 las tareas todas también ya a partir de ahora tienen 3 semanas recuerden eso aquí tenemos la evaluación diagnóstica en la primera semana y tenemos el manual que deben de tener o deben de imprimir de ahí es que se van a realizar todas las tareas que vamos a realizar todas son estas tenemos el foro dígame perla es perla por ahí hablando ah no es Wanda ok entonces vamos a continuar el foro de la comunicación y la lectura es la primera tarea de esta semana vamos a ver de que trata que hay algunas personas que creen que es simplemente hablar sobre la comunicación y la lectura señores mi foro tienen que leer las preguntas primero ustedes van a ver el video de la comunicación y la lectura con la explicación del día de hoy si quieren no lo vean porque es lo mismo pero aquí te va a preguntar que es la comunicación los elementos más importantes de la comunicación que es la lectura la importancia de la lectura y diga su opinión respecto de cómo te expresas así mismo hablas eso lo vamos a observar en breves minutos si Dios lo permite bien entonces y vamos a trabajar o vamos a explicarle la primera tarea del manual es fácil de la 23 a la 25 y de la 27 a la 28 los mismos requisitos en formato pdf que no se le olvide que todos los deben de convertir el que tenga dificultad por favor siempre estamos disponibles ahora lo puede decir para yo recomendarle algunos programas para que puedan convertir no obstante novedades está los videos de cómo se convierte de pdf y así sucesivamente miren en la página 23 comenzamos con el tema de la comunicación ustedes van a leer un texto que se llama a sí mismo comunicación en la página 22 y luego van a contestar algunas preguntas dice que van a buscar el significado de algunas palabras no dejen eso vacía hay palabras por lo menos yo sé que hay una palabra que es desconocida para ustedes bien porque realmente nadie perfecto y hay algunas palabras de ahí no todas sino como una o dos son desconocidas para ustedes así que pongan esa por lo menos luego usted va a investigar y va a escribir otra definición de la comunicación es la página 23 en la página 24 va a escribir sobre los elementos que participan en un acto comunicativo ya ustedes saben que son el emisor el receptor el canal entre otros y va a decir brevemente la función que que realizan cada uno de ellos y luego va a responder cómo se escribe una escriba su opinión acerca de cómo se puede mantener una comunicación efectiva y así sucesivamente hasta llegar a la página 25 realmente son preguntas más personales que otra cosa en la 27 la página 27 tenemos otro texto usted lo va a leer ese texto se llama la lectura lo lee lo comprende y le va a preguntar también algunos puntos algunas preguntas personales por ejemplo le gusta leer por qué qué tipo de lector usted se considera y por qué en la 28 qué tipo de literatura prefieres por qué por qué le gusta ese tipo de literatura cuál es su autor u autora preferida por qué son preguntas mayormente personales ojo con algo en la 28 ojo con algo escuchen bien para que no me pregunten en la página 28 dice en su cuaderno redacte eso no lo van a hacer solamente estoy hablando de la página 28 repito donde dice en su cuaderno redacte y hay dos preguntas usted no va a realizar eso solamente van a realizar las preguntas que tengan que responderse en el mismo manual yo espero que hayan entendido esta tarea y esa explicación que le he realizado por último donde dice puntos extras eso es sobre la exposición más adelante vamos a dividir los grupos que van a tener esta oportunidad de exponer son tres grupos y más adelante y separamos cada uno de ellos bien hasta ahora esa es la tarea esa es la explicación de las tareas si tienen alguna pregunta la pueden hacer ahora y con gusto se va a responder tienen alguna pregunta sobre esto por favor al parecer todo está claro entiendo yo que todo está claro porque no han preguntado si o no tienen alguna pregunta por favor hablen ahora o caen para siempre ok ok excelente no hay preguntas vamos entonces vamos entonces a comenzar con esta con esta clase es sumamente fácil vamos a trabajar con la comunicación y la lectura sucede que hoy en día tenemos diferentes medios de comunicación el medio que más utilizamos es whatsapp redes sociales entre otros y para nosotros comunicarnos tenemos que también tomar en cuenta que la ortografía es importante para que llegue un mensaje efectivo si usted tiene faltas ortográficas tiene no sabe aplicar los signos de puntuación correctamente recuerdan esa clase el mensaje no va a llegar correctamente que yo les recomiendo que en todo sea en redes sociales sea en whatsapp y evite las faltas ortográficas evite todo eso porque para algunas personas deja mucho que hablar eso una persona que tenga faltas ortográficas deja mucho que hablar imagínense que voy a poner el ejemplo de samuel samuel está enamorada de una de ustedes y samuel le dice hola hola que lo que imagínense que samuel le ponga eso así o sea una chica que sea culta va a decir wow samuel escribiéndome así o sea se va a decir posiblemente se desencante se entiende es un ejemplo samuel es que tú eres el único varón entonces entonces por eso estoy colocando de ejemplo mi estimado samuel no no te ofendas bien entonces eso deja mucho que hablar igual cuando usted le habla a un caballero que le agrada que le guste y usted también tenga falta ortográfica eso deja mucho que hablar igual cuando se expresan en twitter que twitter es para colocar pensamientos es más escritura que otra cosa o en instagram o usted coloca un comentario de la foto que subió o en facebook eso con falta ortográfica eso deja mucho que hablar yo he eliminado la sinceridad yo he eliminado personas de mis redes sociales por eso porque realmente eso hace daño imagínese que usted tenga cien o ciento cincuenta personas con falta ortográfica usted está moviendo eso todos los días eso hace daño realmente por más que tú leas entonces es mejor eliminar eso bien y no necesariamente Wanda pues la que dice algo usted quiere decir algo no y y lo peor si que lo peor del caso cuando tú ves a personas dando opiniones sobre temas actuales con una barça de faltas ortográficas si o sea eso eso es tuyidor eso es desgarra el arma de verdad gente opinando sobre temas importantes pero que tú ves que utilizan falta ortográfica tú dices no no como que entonces eso les resta validez a su opinión de alguna manera exactamente por más buena que sea la opinión y ya tú le ves la falta ortográfica tú dices no 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 así no así no pero ya ustedes saben eh jóvenes y traten de de evitar todo eso para eso tenemos lo que se llama lectura para evitar todo eso tenemos lo que se llama la lectura la lectura es importante para cada uno de nosotros ya que nos permite enriquecer nuestro vocabulario y nuestra ortografía eso es importantísimo bien entonces vamos a comenzar con el primer tema que es la comunicación la comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinado para transmitir intercambiar o compartir ideas información o significados que son comprensibles para ambos no solamente sucede la comunicación entre dos personas puede ser tres cuatro cinco seis infinitas personas aquí tenemos algunos elementos todos los elementos de la comunicación donde participa en la que participan en el acto comunicativo sería emisor el receptor tenemos el mensaje tenemos el código el canal y el contexto y nosotros vamos a trabajar simplemente cuando ustedes le hagan la pregunta de en la página 24 creo que es que cuáles son los tipos de comunicaciones este simplemente va a colocar los dos que vamos a trabajar en esta clase son muchos son cinco o seis tipos de comunicaciones que hay pero aquí solamente vamos a trabajar con la comunicación oral que es la que es que el ser humano aprende por imitación en sus primeros años en el seno familiar permite una mayor descarga de afectividad ya que es más sensato agradecer verbalmente que por escrito y la comunicación escrita que es el medio más eficiente para que un individuo demuestre que posee las competencias lingüísticas básicas para poder codificar información usando estructuras complejas se dice también que por la forma que una persona escribe deja mucho que hablar puede ser que sí puede ser que no ahora una pregunta que ustedes van a responder sería en el foro que así mismo como una cosa que ustedes piensan de una persona que escribe y o sea ustedes opinan la pregunta sería ustedes creen que una persona que así mismo como escribe así mismo se expresa o así como se expresa así mismo escribe que ustedes opinan sobre eso a ver si pueden poner sus opiniones en el chat esa pregunta va en el foro tienen que llenarlo son cinco preguntas que hay en el foro esta es una bueno yo he dicho varias dije ya la de la comunicación si Wanda quiere decir algo Wanda no si que yo particularmente cuando escucho a alguien que no se expresa correctamente no necesariamente le doy como uno dice como la mala nota le doy por lo menos el beneficio porque hay malos hábitos que se adquieren que se adquieren y que no necesariamente la persona es mala persona o es sencillamente de que no tuvieron la facilidad o los medios que otras personas tuvieron para tener una mejor educación entonces por eso como que no se le doy el chance le doy el chance muy buena opinión excelente Wanda gracias gracias Sophie y Santa María dice que muchas personas son buenas hablando pero no le gusta escribir si tienes razón excelente Madeline dice que a sí mismo se expresa a sí mismo habla ok esa es la opinión de Madeline hay que respetar todas las opiniones que ustedes digan y serán válidas y serán válidas porque cada quien cada ser humano piensa diferente al otro Gabriela dice que ella no cree que como hablen se expresen ok yo opino por supuesto el proceso de comunicación comienza en la mente por tanto como uno piensa actúa y por lo menos escribe bien esa es la opinión de la señorita Perla muy bien alguien más que quiera expresar su opinión sobre esta pregunta que está que está en el aire imagínense que Marco por ejemplo escriba bien bonito wow que lindo escribe Marco pero al momento de expresarse es un desastre eso va a depender de cada ser humano realmente y Wanda dicen exacto así mismo es Wanda excelente excelente aporte Gabriela he visto cosas de personas que se expresan muy bien pero su escritura no es muy buena si hay casos así muy bien María José que para mí es totalmente verdad como habla te expresas que excelente María José bien Sandra le dice que que pues la tiene razón que puede pueden tener buena escritura pero lo dañaría la expresión así mismo es y o sea eso como le dije va a depender de dichas personas eso depende pero necesito una opinión en el foro de ustedes personal así que mismo como lo están escribiendo aquí en el chat así mismo lo van a escribir en en el foro eso es importante cada persona va a pensar diferente Diana Nicole dice que ella cree que es muy importante tener un buen uso de la comunicación verbal y la escrita tal como usted dijo eso deja mucho que decir de las personas así mismo es Diana uno se puede dar cuenta de cómo es la forma de una persona con solo escucharlo hablar fíjate Diana que hay algunos que te envuelven con su voz tú crees que yo tengo conozco varias personas que tú la escucha hablando y tú crees que es una eminencia pero al final y al cabo no hay nada que buscar así que ya sabes eso es que hay que tomar mucho en cuenta o sea hay que tener mucho cuidado con eso eh Sophie dice que muchas personas que escriben muy lindo y sin falta por el momento de hablar caen así mismo eh Sophie sándale dice cuando ves cuando ves una persona expresarse dice esa es de tal lugar jejeje por ejemplo ese es ese es del Sibao ese es del Sibao esa es de del sur si muy bien entonces mmm 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 ok roari dice que pienso que tanto la escritura como la expresión verbal hay que cultivarlas muy bien roaris por eso hay cursos y talleres de oratoria y ortografía a veces lo dan por separado muy bien excelente roaris si así mismo hay de todo bien entonces hay más personas que están opinando lo estoy esperando para continuar es que hay personas que así mismo como escriben así mismo hablan y hay otras que no así que eso va a depender mucho de la de la educación que tomen bien eso va a depender mucho bien entonces espero a Juliane y Juliane dice que mi internet está fallando mucho y no estoy entendiendo bien por si no opino bien no se preocupe está habilitado esto está grabando no se preocupen ya tenemos una hora wow que rápido yo creo que teníamos menos a sinceridad bien entonces vamos a ver si continuamos a lo que ustedes terminan sus opiniones realmente el tema es interesante de lo que vamos a trabajar el tema que tiene ahora es la lectura no hay problema wireless no hay problema no hay problema pero es importante que participes recuerda para que es importante las opiniones de todas ustedes jejejeje wow yo nunca he visto ese de que princesa con ese ay mi madre jejejejeje oye primera vez que llego a eso y que princesa con ese de verdad bueno no porque ustedes como jóvenes como chicas ustedes han visto de todo porque a ustedes hay muchos hombres que la enamoran y van a ver de todo en la vida realmente es así pero hay algunas mujeres que son que les gusta esos hombres así no entiendo pero nada exacto muy bien Wanda muy bien cool así mismo con B invitando ay mi madre ay 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 bien entonces vamos a yo espero que ustedes lo que miren ustedes pueden ayudar al otro a que evite la falta autográfica por ejemplo usted le puede devolver con la misma palabra escrita pero correcta y así esa persona va a comprender así usted lo ayuda Sophie yo no 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 sabía de esas páginas de Instagram si va a Eñas realmente no no tenía idea pero realmente es bueno saberlo no no sabía realmente no Wanda no no se van a ofender por ejemplo tú le responde con la misma palabra por ejemplo tú quieres ir al cine y que el cine esté incorrecto usted le responde no pero el cine con la palabra correcta está cerrado y ya simplemente es así mi estimada Wanda bien así mismo es muy bien madre muy bien y pues la dice sí pues la excelente pero no es que usted le va a decir porque realmente yo he dejado esa práctica de estar corrigiendo a las personas porque no todo el estudiante reacciona de la misma forma yo antes corregía mucho en los chats y ya yo he dejado eso porque realmente me he dado cuenta que no vale la pena para algunas personas obviamente porque ese estudiante se ofende no sé si ustedes han visto que yo soy la persona que corrijo mucho soy muy detallista en la tarea por eso mismo porque quiero que las cosas se hagan bien pero ya yo he dejado eso de corregirle a la persona yo soy muy directo en eso ahora si una persona muy llegada a mí yo le escribo la palabra pero de esa se la devuelvo como le dije en el ejemplo de Wanda no le hago no le digo mira se escribe en cine no yo le pongo le devuelvo la palabra con otra respuesta entonces yo a las estudiantes yo he dejado eso de corregirle y demás para eso bien si no hay problema igual no hay problema vamos entonces a continuar porque ustedes ya pasó el recreo vamos a seguir con la clase que falta un detallito o falta un tema por exponer si Perla pero tú lo entenderías pero no todo el mundo piensa igual que tú a mí me gustaría por ejemplo que tener alguien que me viva que viva corrigiendo o sea si yo escribo algo incorrecto a mí me gustaría que alguien me diga Marco no es así de tal forma o sea porque tú aprendes y tú a aprender eso es importante cuando ustedes vayan a una entrevista de trabajo que ustedes creen dependiendo del trabajo a usted le van a dar un examen de ortografía y si usted tiene falta ortográfica para donde usted va para su casa de nuevo así que acepten acepten la la persona que le le corrija no se ofenda por eso bien así que vamos a continuar la conversación está muy buena muy bien excelente Yanira excelente felicidades así mismo debe de ser vamos a continuar la lectura la lectura es un tema muy importante para todos nosotros para sus niños si tienen niños para todos los familiares para usted misma la lectura es importante es el mejor soporte para la construcción del conocimiento usted construye conocimiento permite despertar la imaginación enriquecer el vocabulario fortalecer la creatividad y adquirir recursos expresivos para hablar y escribir con corrección la leer es comprender un texto es un proceso comunicativo que involucra la relación de los conocimientos previos con los nuevos que se obtienen del texto se debe leer como un escritor para poder escribir para un lector se debe leer como un escritor para poder escribir para un lector es una competencia que permite a quien la practica adueñarse de los elementos esenciales de la cultura general los tipos de lectores antes de hablar de los tipos de lectores chicas y chicos si Samuel está por ahí todavía que parece que está callado se ofendió por lo de ahorita al parecer y como les decía la lectura y leer es importante hay muchas formas de ustedes por ejemplo de ustedes por ejemplo y leer no necesariamente usted tiene que agarrar un libro y leerlo no usted por ejemplo lo que tiene en Netflix lo que tiene disponibilidad de ver una serie una película active los subtítulos pónganlo en español los subtítulos obviamente y el idioma y usted va leyendo los subtítulos usted también va a leer igual que un libro va a haber palabras va a haber palabras el otro día yo aprendí una palabra y yo wow y esa palabra se escribe así yo me quedé sorprendido yo realmente no sabía que esa palabra esa palabra se escribía así viendo series y viendo una película he aprendido muchas palabras así que eso es importante si usted no le gusta agarrar un libro no le gusta agarrar una revista no le gusta leer la biblia pues active su subtítulo ahora usted quiere también aprender inglés active los subtítulos y póngalo por ejemplo en inglés y también va a aprender un poco de inglés o sea con los subtítulos se aprende de todo bien así que eso es un consejo que yo le doy para las personas que no le gusta leer bien ok esa muerte perdono es pues la dice que es muy bueno leer los subtítulos sobre todo si es aprendiendo un idioma si es exacto lo que le estoy diciendo si lo activan en inglés también van a aprender otro idioma bien entonces tenemos los tipos de lectores tenemos los diferentes tipos de lectores tenemos los lectores eficientes y los lectores no eficientes cada uno de ellos tiene una característica diferente cada uno de ellos tiene una característica diferente por ejemplo voy a dar una característica y ustedes dirán si es eficiente o no eficiente por ejemplo una persona que va al final de la página tiene ahí tienen 500 páginas no yo no voy a leer eso que lectores es un eficiente o no eficiente lo que es no eficiente porque imagínense usted no puede contar la página ok otra otro sería una persona por ejemplo que se deje llevar del título me lo voy a leer porque me gusta el título qué tipo de lectores es qué tipo de lector es es eficiente no eficiente le dicen no eficiente muy bien una persona perdón un lector un lector que que por ejemplo comprende comprende lo que está leyendo se concentra qué tipo de lector es ese es un lector eficiente bien hay una pregunta que ustedes van a contestar en la página 27 qué tipo de lector usted se considera y por qué usted se considera ese tipo de lector esa es una pregunta personal que usted va a responder vamos entonces a ver yo tengo una duda realmente yo disfruto mucho de leer yo leo desde muy joven pero usted acaba de mencionar un ejemplo para decir lo que es un lector no eficiente que es el que se va al final del libro la verdad es que yo no cuento las hojas que tiene el libro pero a mí a veces me gusta leer el final de los libros aunque yo no entienda el final pero ya cuando cuando ya yo vuelvo al principio y termino y leo todo el libro entonces yo digo ay entendí eso es algo que yo disfruto hacer no sé si eso me vuelva una lectora no eficiente no lo que pasa es que el no eficiente por ejemplo dice que hay 500 páginas y no lee el libro eso es un lector no eficiente ahora tú ves la 500 páginas dice perdón dice que hay 500 pero tú lees el libro completo entonces usted es un lector eficiente porque lo leyó el objetivo es leer o no así que tú sigues siendo una lectora eficiente no yo me asusté yo digo ay no porque a mí me gusta leer el final de los libros antes antes de terminar el libro por completo o sea que tú por ejemplo vas a ver una serie en netflix tú al último capítulo al capítulo y ya saliste de eso no 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 de hecho hay un libro muy famoso 100 años de soledad que yo me acuerdo que cuando yo comencé a leer 100 años de soledad era un libro muy largo entonces yo leí el último capítulo ya yo me estaba desesperando y yo decía pero yo quiero saber cómo es que termina y fui a la última página y leí como las dos últimas páginas y yo digo a no pero si yo tengo que ver qué pasó y eso me motivó más a seguir el libro de verdad no no necesariamente tú eres una lectora no eficiente ese es de gabriel gacía marca verdad 100 años de soledad no necesariamente tú eres una lectora no eficiente por eso así que tranquila si tú no lo lees si tú no lo lees eres una lectora no eficiente vamos entonces a ver las características de esos lectores el eficiente tomando la lectura con verdadera pasión guau me encanta esta lectura estoy comprendiendo todo excelente está seguro de la razón de su lectura tiene claro de lo que pretende extraer del texto relaciona eso es importantísimo relacionar lo que aparece en el texto con sus conocimientos o con su entorno eso te ayuda a comprender más esa lectura si tú lo relacionas con tu entorno con tus conocimientos ese texto tú lo vas a entender a la perfección analiza de manera consciente el texto y aceptan o rechazan las ideas emitidas en el texto algo que puedo agregar de una característica de un lector eficiente es que cuando está leyendo busca esas palabras desconocidas eso lo hace un lector también eficiente porque hay veces que uno se encuentra con esas palabras desconocidas y no entiende el párrafo completo entonces hay que buscarlo eso lo hace el eficiente un lector no eficiente espero que no no exista caso en este grupo ustedes son muy activos la mayoría y yo espero que ustedes todos sean eficientes se dejan llevar por el título ahí y no dame no menciona ese título pero se dejan de llevar de ese título lo voy a leer porque me me atrae pero al final cuando lo están leyendo como no era de su satisfacción entonces no terminan leyendo leer lo leen por leer la cuenta en la cantidad de páginas lo que yo le dije leen y luego no recuerdan lo que trata el texto porque porque no no analizaron y tampoco buscaron esas palabras desconocidas tienen que buscarla al final al finalizar el texto no son capaces de recordar lo leído lo que le dije durante el proceso lector no relacionan los hechos tratados con otros conocimientos que eso también es importante relacionarlo lo que le acabo de mencionar los tipos de lectura son tres la mecánica la que se lea todo todo vapor está no hay interés ser un lector eficiente no le interesa profundizar en lo interno del texto se leen por leer se realiza rapidísimo pasando la página rápidamente esa es la lectura mecánica la siguiente el siguiente tipo de lectura es la expresiva esa es para demostrar la correcta articulaciones de los sonidos o sea lo que yo estoy haciendo ahora expresando una lectura para indicar las distintas inflexiones de voz con fines didácticos o como lectura colectiva donde el lector pasa a ser una un intérprete y solo prima el interés de comunicar lo que dice el texto sin ahondar en el fondo del mismo o sea que no aclara ningún tipo de ideas solamente lo lee en voz alta y la comprensiva que es nuestra última nuestro último tipo de lectura aquí no solo se busca comprender los distintos significados expresados en el mismo sino que se procura analizar su contenido de modo que permita analizar los conocimientos adquiridos adquiridos en procesos mentales diferentes y justificar su comprensión aquí ustedes por ejemplo analiza totalmente el texto busca esas palabras desconocidas y trata de analizar todo lo comprendido y obviamente lo relaciona con sus conocimientos y su entorno ahí están eso es nuestra última nuestro último tipo de lectura que vimos en esta noche bien vamos entonces con la parte de preguntas hemos terminado la parte de la primera parte después de ahí ahora vamos a dividir los grupos pero ante todo tienen alguna inquietud sobre esta nuestro primer tema no dejen para mañana señores lo que pueden hacer hoy les recomiendo esta asignatura esta asignatura no es fácil es muy larga hay muchas tareas que realizar yo quisiera exonerar a todo el mundo en el examen final así que hagan sus tareas no lo dejen para último hagan un pequeño esfuerzo de verdad se lo digo porque es muy larga redacción 1 es la asignatura más larga que hay así que desde ahora hagan esas tareas porque va la otra semana habrán otras más las exposiciones así que ya saben ya la otra semana tenemos la primera exposición del primer grupo que todavía no se sabe cuál es pero ustedes verán ahora como yo voy a soltear ese grupo o todos los grupos vamos a ver vamos a ver alguien alguna pregunta alguna pregunta para pasar a ese punto tienen alguna pregunta alguna inquietud por favor si tienen alguna pregunta bien guanda dice que no excelente alguien más tiene alguna inquietud sobre esto alguien más tiene dudas sobre esto las tareas recuerden de la 23 a la 28 recuerden que la que dice en su cuaderno o redacte en su cuaderno no hay que realizarla bien verás ahora mismo cómo se va a elegir los grupos mi estimada madeline tranquila no te preocupes quédate ahí no te vayas a cenar quédate ahí bien las exposiciones serán de forma virtual muy buena pregunta lo vamos a hacer por esta plataforma lo van a hacer por esta plataforma se llama google me lo vamos a hacer por ahí porque por aquí por esta vía por la plataforma de centro no todo el mundo tiene micrófono o sea no le permite al estudiante tener micrófono por ende por google me vamos a hacer la exposición así que el que no tenga eso en su celular que lo vaya descargando o si tiene computadora no hay necesidad de descargarlo simplemente con el correo simplemente con el correo de gmail usted entra a esa clase a esa plataforma de google me bien así mismo es perla así que ya saben y al parecer no hay preguntas como entonces a a a a soltear los temas ahí están los tres grupos ahí están los tres grupos que estamos observando están incógnitos por ende vamos entonces vamos entonces vamos entonces vamos entonces vamos entonces vamos entonces a comenzar con el primer proceso miren como es el primer proceso para la formación de grupos primero yo necesito tres capitanas tres capitanas que sepan que sepan que sepan manejar o sepan eh la parte de la diapositiva ah pero diana está en toda wow diana usted es muy famosa diana diana es muy famosa diana es muy famosa si pero son tres perlas jeje jeje son tres diana usted está usted acepta ser una capitana diana usted acepta ser una capitana bien ya tenemos la primera capitana diana no se sabe cuándo que le va a tocar al grupo de diana pero en un momento le digo segunda capitana quien se ofrece segunda capitana quien es nuestra segunda capitana quien se ofrece como segunda capitana Ahí viene Perla Parece que Perla se va a ofrecer como segunda capitana Ah, no, no quiso Perla Pues Perla está gestionando para otra Pero Perla, tú puedes ser capitana Perla Tú puedes ser capitana Perla Así que no te haga Ok, ya tenemos la segunda capitana que es Perla Me imagino que es Juliani Juliani si está por ahí Juliani sería una tercera capitana Me imagino que sí, ella va a decir que sí ¿Cierto Juliani? Ahí está Ahí tenemos la tercera capitana Excelente Bien, bueno No sé si Todos ustedes se conocen Yo sé que son de diferentes grupos Es un problema Porque hay Por ejemplo Juliani de los sábados Perla Y Diana creo que son de los domingos Si no me equivoco Creo que así que va la cosa Eh, sí Ok, excelente Bien, no me equivoqué Aunque realmente no recuerdo De verdad no recuerdo su rostro Porque solamente le di clase una sola vez Eh, pero en fin En fin Me imagino que ustedes todos están en un grupo de whatsapp donde están solamente las estudiantes No están los profesores Si o no Es bueno que tengan un grupo Donde solamente estén ustedes y no los profesores Porque realmente hay que hablar de Marcos Hay que acabar un chin a Marcos Marcos hay que darle duro Entonces por el grupo de whatsapp Lo acabamos Eh, sandali No sé realmente Y eso va a depender de ustedes Ya la cantidad Va a depender de ustedes Ahora bien La persona La persona O sea Escuchen bien El grupo El grupo 3 El que le corresponde El grupo 3 Debe de tener Más de 10 integrantes Obligado Eso es obligatorio Porque el grupo El grupo 3 Es el que va a tener El que va a tener Más contenidos Y Va a exponer Dos martes consecutivos Ese es el grupo 3 Lamentablemente Yo no sé todavía Que en el grupo 3 De la 3 capital Pero el grupo 3 Al que le corresponde Debe de gestionar Por lo menos Más de 10 integrantes Se los recomiendo Porque Son dos temas Y son un poco Complicaditos Así que el grupo 3 Debe de tener Repito Por última vez Debe de tener Más de 10 integrantes El grupo 2 El grupo 2 También es un tema Tiene un tema Muy extenso Les recomiendo Que por lo menos Tenga 8 Aunque realmente Ustedes son 30 Yo creo que Esos grupos Van hasta De 10 en adelante Bien Pero no te burles Tú no sabes Cuál grupo Que te toca Tranquila Date tranquila Quédate quieta Si excelente Miren lo vamos a cuadrar Ahora Entonces ahora Diana Que fue la primera Diana Donde esta Diana La princesa Diana Donde esta la princesa Diana Ok Diana esta ahi Diana tu tienes micrófono No no tienes El miedo El miedo lo dejamos En la gaveta Dice perla Diana Si no tienes micrófono No se si tu puedes notar No esta bien No te preocupes Quédate Quédate No no Es ahora que no necesito El micrófono Pero no te preocupes Diana Tu ves Tres imágenes ¿Verdad? Si o no Tres signos de interrogación Si o no Diana Ok excelente El grupo 3 Es el que esta en suspenso Vamos a ver Hasta yo estoy emocionado De ver quien sera el grupo 3 De izquierda a derecha Tenemos 1, 2 y 3 Cuál tu eliges El 1 El 2 O el 3 De izquierda a derecha Mira bien De izquierda a derecha El 2 Osea la del medio ¿Verdad? Ayayay Ay mi madre Bien Entonces Vamos a ver No estoy haciendo trampa Por si acaso Miren No se si va en el Cursor Rojo Le voy a dar click Al rojo Y el grupo de Diana Ah no quiere ni coger click Ahora Ok ahora si El grupo Diana es Jeje Ahí esta Jeje Ese es el grupo Jeje 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 Es el grupo de Diana Jeje 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 Yo sabía que Jeje 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 Se lo pilló Se lo pilló Ahí está Cómense su cachú Y su jambel Que ustedes tocan el grupo 3 Pero el grupo 3 No yo no hice bravas Yo no hice bravas El grupo 3 Tiene una ventaja Tiene una gran ventaja El grupo 3 Le va a tocar la exposición ¿Ustedes saben cuándo? En un mes O sea que tiene mucho tiempo Que tiene mucho tiempo Para prepararse No, eso fue el algoritmo Fue un algoritmo Que hizo Perla y Juliani Por ahí, no sé que fue lo que hicieron Bien, el grupo 3 Perla Perdón, Diana No sé si ustedes le pueden tomar un capture O si ustedes quieren Yo lo capturo Y se lo envío al grupo de Whatsapp Diana Si puede hacerle Ok Tómalo un capture Excelente, Fravely Gracias Ok Entendido Bien Ya lo van a Ya la tomaron Wanda Muchas gracias Bien Usted le va a tocar La titulación Las fuentes Y citas bibliográficas Ese es el primer El primer martes La titulación Y las fuentes Y citas bibliográficas Yo voy a comunicarme con ustedes Por Whatsapp Para Una semana O dos semanas antes Para ver como va Ese tema Recuerde que ese grupo va En un mes Bien En un mes O sea que falta mucho Y el segundo martes Van a exponer Sobre la exposición Y el texto argumentativo Trata, Diana De que sean Diez integrantes Por lo menos Bien Buenas noches Dalenis Repito Trata de que Me imagino que Entre tu y Perla Van a ver como se dividen Dependiendo Que le toca El grupo de Perla Vamos a ver Bien Ya tu sabes Ok Así que Diana y Perla Divídense eso Como amiguitas No se tomen Todas las integrantes Para ustedes Seguimos La segunda En ofrecerse Que paso Dalenis Ah ok Entendido No te preocupes Va a estar Está siendo grabada La videoconferencia La puedes Observar Tanto por la plataforma Como también Por mi canal De Youtube Así que no te preocupes Bien La segunda persona Fue Perla Me imagino Fue Perla Julián Y no recuerdo Bien Sinceridad Por estar Riendo Se me olvidó Ok Perla Bien Perla Del 1 Del 1 Del 1 O el 3 El 1 O el 3 Si El 1 El 1 Bueno Entonces Vamos a ver El 1 Aquí está El 1 Y el 1 Es Tanto Total El segundo Grupo Wow Ya tú sabes Julián Y lo que te toca Entonces Perla Le toca Los niveles De la lengua Le toca Los niveles De la lengua Le toca Que es Redactar La forma Y el fondo Las cualidades La fase Para desarrollar Un proceso De redacción Todo lo que estoy hablando Algo importante Diana Perla Y Julián Algo importante Todos esos temas No tienen que Investigarlo En internet Así que Por favor No lo investiguen En internet El manual Tiene todos Estos contenidos Usted simplemente Lo va a desarrollar En una diapositiva Entendieron Capitanas No tienen Que investigar En internet O sea Así mismo Como ustedes ven En el orden Del segundo grupo Por ejemplo La forma Y el fondo El manual Lo tiene Cualidades De una relación El manual Lo tiene Todo eso Está En el manual De la primera Semana O sea Que no tienen Que investigar Para ningún Lado Perla Capturaron Eso Para yo Entonces Mostrarle El tema Julián Y Las capitanas Van a Se van A Se van A encargar De De seleccionar Sus integrantes O Ustedes Pueden Hablar Les Pueden Hablar A cada Una De las Capitanas Para que La puedan Agregar A su grupo Las capitanas Son Repito Diana Nicole Batista Perla Maciel Rodríguez Y Julián Valdez Ustedes Son Las Que Van A Elegir Con Quien Quieren Estar El Grupo Dos Es De Perla Para Ver El Grupo Dos Es De Perla Perla Ese Grupo Va A Explicar En Dos Semanas Y El Grupo De Julián Va A Explicar El Otro Martes Miren Que Bien Perla Estoy Esperando Por Ti Capturaste La Imagen En Pantalla Perla Realmente Ser El Primero Tiene Su Ventaja Y De Ventaja También Perla Estoy Esperando Por Ti Capturaste Capturaste La Imagen Perla Ok Usted Pertenece Madeline Al Grupo De Perla Entonces Profesor Ya Porque Se Me Te Sali Ok Entendido Pues Ya Voy A Quitar La Imagen Para Pasar Al Grupo De Julián Y Creo Que Es Este Si El Tercero Bien Entonces Julián Ahí Está Tu Tema El Estilo Y El Párrafo Y Resumen Y Síntesis Las Personas Que Quieran Unirse A Ese Grupo El Grupo Número Uno No Se Si Conocen A Julián Y Yo Se Que Ella Es De Un Grupo Diferente No Se Si Ya Ustedes Han Conocido Si Quieren Pertenecer A Ese Grupo Escríbanle A Ella Julián Y Si Tú Quieres Por Ejemplo Pon Tu Número De Whatsapp En El Chat Para Que Esas Personas Que Se Quieran Unir A Ti Te Escriban Ahí Por El Grupo Por Tu Whatsapp Si Tu Quieres Poner En El Grupo De Whatsapp De Ustedes Perla Profesor Controla A La Niña Perla Disculpe Dígame Puedo Puedo Volver A Poner Los Temas Del Grupo 2 Es Que El Teléfono Se Me Salió Dos Veces De La Videoconferencia Julián Y Tu Tema Anotado Ok Perla Entonces El Tuyo Es Este Ahí Está Es Tu Grupo Me Avisa Perla Ok Ok Listo Ok Excelente Repito Por Última Vez Señores Las Personas Por Ejemplo Que No Tenga Un Grupo Yahoo Wanda Dijo A ver Wanda Dijo Que Anote Que La Anote Julián Y Ustedes Tiene Una Integrante Ahí Para Que Puedan Realizar Esta Hermosa Exposición Repito Va a Ser La Exposición Será Por Google Meet Todos Tienen Que Descargar Esa Aplicación Si Necesitan Necesitan Si Quieren Entrar María Julieta También Quiere Pertenecer Al Grupo De Julián Julián Escríbelo En El Grupo General Que Ustedes Tienen Con Tu Nombre Para Que Ustedes Después Formen Un Grupo Sobre La Exposición Y Así Lleven Un Poco Más De Orden Bien Las Integrantes Las Capitanas Miren Le voy A Sugerir Algo Voy A Sugerir Varias Cosas Lo Primero Es Que Esa Exposición Yo Lo Voy A Grabar Así Que No Se Asusten Ese Día Yo No Se Lo Voy A Acordar Pero Se Lo Estoy Diciendo Desde Ahora Yo Lo Ya Que Por Google Admit No Se Va A Poder Grabar Entonces Yo Lo Voy A Grabar Personalmente Y Lo Voy A Subir Al Al Canal De Youtube Que Ya Le Les Presen No Pero Ustedes No Se Van A Acordar De Eso Tranquila Sofi Así Que Ya Saben Yo Lo Voy A Grabar Para Que No No Se Sorprendan Video Completo Osea Todo Lo Que Usted Van A Realizar Todo Lo Que Usted Van A Decir Su Cara Todo Va Aparecer Ahí Así Que No Me Pongan Una Demanda Porque No Tengo Dinero Ahora Mismo Ya Que Si Uno Graba Sin Permiso Ahora Hay Una Demanda Pero Estoy Pidiendo Permiso Voy A Grabar Le Estoy Pidiendo Permiso A Todas Así Lo Segundo Mi Segunda Recomendación Es Que Cada Grupo Forme Un Grupo De Whatsapp Para Que Discutan Y Repartan Los Contenidos Lo Socializan Por Ahí Por Ese Grupo No Lo Socializan En El Grupo General Sino En El Grupo De Ustedes Tercero Cuando No Me Agarre Déjenme Terminar Después De Hablo Que Esperen Si Chicas Tercero Hasta Se Me Fue La Idea Wow Tercero Deben De Practicar En El Programa De Google Meet Practiquen De Cómo Se Activa El Micrófono Cómo Se Desactiva Cómo Activo La Cámara Cómo La Activo Bien Deben De Practicar Eso Las Capitanas Tienen Que Hacer Ese Trabajo Al Final La Nota Será Recompensada Todo Lo Que Estoy Diciendo Yo Voy A Tomar En Cuenta Hasta Cómo Usted Activa El Micrófono Cómo Lo Desactiva Cómo Activa La Cámara Todo Eso Y Por Último Y Por Último Y No Menos Importante Se Me Olvidó De Nuevo Se Supone Que Ustedes Se Van A Conectar Si Tienen Que Activar La Cámara Porque Realmente Necesito Ver Sus Expresiones Es Es Obligatorio Activar La Cámara Yo Lo Voy A Compartir Julián Y En Youtube Y Después Se Lo Mando Al Grupo Y Ustedes Sabrán Qué Hacer Si Lo Pueden Subir A Su Instagram Para Que La Vean Los Seguidores Todo Eso Todo Lo Que Quieran Pues Bien Hay Que Activar La Cámara Obligatoriamente No Yo Sé Que Jugando Tranquila Así Por Ejemplo Si No Activan La Cámara O O O Va A Ser Una Usted Va A Hacer Ahí Lo Que Usted Dese O O O Que Tienen Que Activar La Cámara No Le Estoy Diciendo Tampoco Que Vayan Al Salón Pero Van A Tener Que Activar La Cámara La Exposición El Tiempo Que Ustedes Quieran Wanda No No Te Preocupe Por Eso Las Dos Horas Completas Para Ustedes No 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 Hay Tiempo El Único Límite Son Las Dos Horas Y Ya Que Buena Idea Pero No 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 Hay Que Hacer Tanto Porque Hay Que Después El No Sofi No Hay Necesidad De El Salón Póngase Un Sombrero Y Ya Es No El Problema No Es Para Hollywood Que Vamos Como Dice Wanda Simplemente Ustedes Se Ponen Un Sombrero Y Ya Y Listo Bien Entonces Mínimo Grupo Uno Yo Espero Que Estén Preparadas Ah Es Recomendable Que Lo Hagan En Power Point Es Recomendable O En Otro Programa De Presentación Son Diez Puntos Recuerden Esos Diez Puntos Son Diez Puntos Extras Y No Son Obligatorios Si Usted Por Ejemplo No Hace La Exposición No Hay Problema No Va A Perder Nada Solamente Diez Puntos Extra Que En Algún Tan Sencillo Como Eso Así Que Ya Saben Yo Espero Que El Grupo Uno Este Preparado E Insayen Julián Y Encárgate De Eso De Ensayar Con Tu Grupo Para Que El Martes Estén Preparadas Descarguen El Grupo Uno Que Todavía Seguro No Se Ya Saben Mis Niñas Y Niños Tienen Alguna Pregunta Vamos A Terminar O Ya Estamos Concluyendo Esta Hermosa Videoconferencia Ya No Hay Más Nada Que Explicar Ya El Grupo Uno Tiene Su Tema Es Totalmente Fácil Si Tienen Alguna Inquietud Alguna Pregunta Hágan La Hora O Callen Para Siempre Tienen Alguna Pregunta Recuerden Que Vamos A Cambiar De Grupo De Whatsapp No Esta Semana Sino La Otra Cuando Lo Original Termine Recuerden Eso Ese Grupo Es Provisional No Es El Oficial Para Que No Se Sorprendan Bien Al Parecer No Hay Más Preguntas Fue Un Placer Haber Estado Con Ustedes Esta Noche Maravillosa Tan Linda Y Especial Espero Que Que Estén Bien La Pasen Bien Buenas Noches Y Nos Vemos El Próximo Martes Con Dios Mediante Buenas Noches Y Buen Fin De Semana Aunque No Ha Llegado Pero Viene Por Ahí Ya Saben Que Se Me Cuida Mucho Noches Noches A O M M M Gracias por ver el video.